Hola chicos, vamos a dar un poquito de guerra con esto de los verbos. Primero, nuestro examen, del 1 al 10. Pero hoy voy a preguntarte por la primera persona del plural. ¿Recuerdas cuál era? El nosotros. El que habla con unos cuantos amiguetes más. Nosotros. Si quieres, prepáratela. Haz stop, prepáratela. Yo paso a preguntar ya para cuando lo quieras. Así que... Ah, también incluyo formas no personales e imperativo. Ahí no habrá nosotros. Pues tú pones lo que haya. En el 1, contéstame dónde está la forma saltado. En el 2. Saltad vosotros. Saltad vosotros. En el 3. Habiendo saltado. Hasta ahora no ha venido ninguna de nosotros. Bueno, va a no venir ahora. En el 4. Nosotros hubiéramos o hubiésemos saltado. Eso es fácil, solo por lo largo que es. En la 5. Saltando. En la 6. Nosotros saltamos ahora. Nosotros saltamos ahora. Y si te digo ahora, será por algo. En el 6. En el 6 es ese. Nosotros saltamos ahora. En el 7. Nosotros saltaremos. En el 8. Nosotros ayer saltamos. Nosotros saltamos ayer. En el 9. Nosotros hayamos saltado. Y en el 10. Nosotros saltábamos. Vamos a ver las que has tenido bien. En el 1. La respuesta era el 5, que era saltado. En el 2. La respuesta era de saltad vosotros. Es el imperativo que es el 6. En el 3. Era habiendo saltado, que es el 4. En el 4. Era nosotros hubiéramos o hubiésemos saltado, que es el 20. En el 5. Era saltando, que es el gerundio, el 3. En la 6. Era nosotros saltamos ahora. Presente de indicativo, que es el 7. En el 7 era nosotros saltaremos, que es el futuro simple, el 13. En el 8 era nosotros ayer saltamos. Que es lo que algunos dicen saltemos. No te dejes engañar. Nosotros ayer saltamos. Ese es un 11. Perfecto, simple. Así que el 11. En el 9. Era nosotros hallamos, hallamos, hallamos saltado. El 18. Y en el 10, nosotros saltábamos, que es el pretérito imperfecto. Muy bien. Ahora, si quieres descansar un poquito, aprieta el stop. Yo sigo, que el tiempo se me pasa. Vamos a seguir con la lista de verbos irregulares. El caber. Un verbo muy bonito. Muy bonito. ¿Eh? Borramos esto para dejar sitio a sus formas. Verás por qué. Yo creo que te vas a llevar alguna sorpresa, ¿eh? Ahora, si no te llevas ninguna sorpresa, ya te felicito de antemano. Porque es muy poquita gente la que domina las formas completas del verbo caber. Así que atento. ¿Eh? Del infinitivo. A ver. El participio cabido. Que hasta cierto, esto es regular. El participio. Entonces aquí cabiendo. Cabiendo. Aquí haber cabido y habiendo cabido. Bien. Y ahora viene el presente de su... El presente de indicativo que todos de pequeñitos seguro, seguro que todos habíamos dicho alguna vez. Yo cabo. Mamá, no cabo. Que no cabo. Y tu padre te ha dicho. No, hijo, no se dice cabo. Quepo. Y tú te has quedado. ¿Cómo? ¿Cómo? Quepo. Quepo. Qué raro. Quepo. Pues sí, pues sí. Yo quepo. Menos mal que luego ya es. Tú cabes. El cabe. Nosotros cabemos. Vosotros cabéis. Y ellos caben. O sea, que el único que se ha portado mal, que ha sido irregular, ha sido la primera persona de celular. El yo. Pero es el siete. Casi siempre anda por ahí metidito. Aquí. Yo cabía. Bien. Es de la segunda conjugación. Acaba nenía. Yo cabía. Tú cabías. El cabía. Nosotros cabíamos. Vosotros cabíais. Y ellos cabían. Agárrate a este, al once. Que lo voy a poner aquí entero porque se las trae. Yo cabí. No, 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 no. Yo cupe. Yo cupe. Sí, sí. Yo cupe. En aquel rincón tan estrecho. Me metí. Y sí, cupe. Cabido, cupe. Yo cupe. Tú cupiste. Tú cupiste. El cupo. Sí, sí, cupo. ¿Eh? Nosotros cupimos. Vosotros cupisteis y ellos cupieron. ¡Guau! Este se lleva el premio. Yo cupe. Futuro. Yo caberé. No. Seguro que eso se decía muy antiguamente. Y luego al decir cabré, 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 pues han quitado una E. Se ha marchado, ha volado y ha quedado cabré. Yo cabré. Sí, sí. Ahí sí que cabré. Hombre, no estoy tan gordo. Yo cabré. Tú cabrás. El cabrán. Nosotros cabremos. Vosotros cabréis. Y ellos cabrán. El potencial simple. Yo cabría. Sí, sí. Ahí sí que cabría. Cabría. Y luego todo el tiempo ya es con esto. Yo cabría. Tú cabrías. El cabría. Nosotros cabríamos. Vosotros cabrían. Y ellos cabrían. Ojo a este. Que el 11 y el 17 se llevan la palma de ir por donde quieren. Es preciso que yo cava. No. Es preciso que yo quepa. Yo quepa. Tú quepas. Él quepa. Nosotros quepamos. Vosotros quepáis. Y ellos quepan. O sea, todos pan, pan, pan. Hermanitos del quepa. ¿De acuerdo? Yo quepa. Tú quepas. Él quepa. Hasta abajo. Aquí. Te lo puedes esperar. Si este ha sido así. Este sigue los pasos. Yo cupiera. Borro esto. Y borro esto para tener más sitio. Yo. Cupiera. O cupiese. Él cupiera. O cupiese. Digo, perdón. Tú cupieras. O cupieses. O sea, con S y con S. Él cupiera. O cupiese. Igual que él fuera yo. Nosotros cupiéramos. Cupiéramos. O cupiésemos. Cupiérais. O cupieseis. Y ellos cupieran. O cupiesen. Aquí. Mira al vecino. Oye, ¿tú cómo eres? Cupiera. Pues yo cupiere. Yo. Cupiere. Y de ahí abajo todo es igual. Yo cupiere. Tú cupieras. Él cupiere. Nosotros cupiéramos. Vosotros cupiereis. Y ellos cupieren. Aquí. El. El. Presente. Imperativo. Pues es. ¿Cómo le dirías a un niño? Oye. Que no cabes. Pues cabe. Cabe. Cabe tú. Cabe tú. Cabe tú. Y cabez. Vosotros. Y todo el resto. Alquilado de aquí. Quepa yo. Cabe tú. Quepa él. Quepamos nosotros. Cabe vosotros. Quepan. Ellos. La norma. Pasamos al estar. Que es un verbo muy importante. El estar. Ahora arreglamos eso. Reconstruimos las formas no personales, que no las hemos cargado. Por si hubiera algo. Estar. Pues estar. Pues lo que haber ya está visto. El estar. Estar. Haber estado. Estando. Estando. Habiendo estado. He estado. Yo he estado. Yo había estado. Estado. Vamos a estos. Yo estoy. Yo estoy. Acabado en y. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Y ellos están. Están contentos. Están aquí. Bien. Yo estaba. Tú estabas. Él estaba. Estaba. Este es. Aquí el único irregular sería el estoy. La forma del estoy. La del yo. Yo estaba. Resulta regular. De él estar. Estaba. Este. Plim, plim. Suenó. Yo estuve. Tú estuviste. Él estuvo. Nosotros estuvimos. Vosotros estuvisteis. Y ellos. Estuvieron. El. Futuro. Vuelve al redil de nuevo. Conforme. Yo estaré. Tú estarás. Él estará. Yo estaría. Tú estarías. Presente de subjetivo. Es preciso que yo esté. Fíjate. Este. Habría sido. Más normalillo. Habernoslo encontrado. Aquí. Que siempre acaba en vocal y fuerte. Pues bueno. Es preciso que yo esté aquí. Que tú estés. Que él esté. Que nosotros estemos. Que vosotros estéis. Y es preciso que ellos estén. Todos con acento. Menos el estemos. Y menos el estemos. Bien. Este. Amiguito de este. Si yo estuviera. O si yo estuviese. Estuviera. Estudiera. Y estuviese. Y estuviese. Este también. Es irregular. El 17. Los más irregulares. Casi siempre son. Los pretéritos perfectos. Los pretéritos perfectos. Los pretéritos perfectos. Simples. Del indicativo. Y el pretérito imperfecto. Del subjuntivo. Y claro. El futuro. Va a rastras de este. Pues yo estuviere. Yo. Estuviere. Viene ahora el imperativo. El imperativo. Cuando decimos a un chico que esté. Le decimos. Está. Lo que ocurre. Es que siempre. Por alguna razón. Le añadimos el pronombre. Correspondiente al tú. Pero es un pronombre. Que luego lo estudiaremos. Que es el te. Y entonces. En vez de decirle está. Le decimos. Estate. Pero en realidad. En realidad. El. Del tú. Es. Está. Pero ya te digo. Que. Coloquialmente. Para hablar. Nadie dice. Está. Quieto. No. Estate. Quieto. Le decimos que esté. Le damos una orden. Un imperativo. Eh. Y deberíamos decirle. Está. Quieto. Pero siempre. Por lo que sea. Se suele añadir. El te. Estate. Quieto. Que no sepas. Eh. Ah. Y se escribe junto. Estate. Tú. Y pongo aquí una rayita. Entre el está. Y el te. Queriendo decir. Que es un verbo. Unido a un pronombre. Eh. Y aquí. Y aquí. Se suele utilizar. Ahí sí. Ahí los dos. Ahí decimos. Vosotros. Estad. Estad. Eh. Y. Cuando queremos añadir el pronombre. Al igual que en este caso. Entonces. Se le añade. El pronombre. Os. Vosotros. Os. Pero. Entonces. Es esta de. La que se dice. Hoy aquí. No pinto yo nada. Me voy. Me voy. Y. ¿Y qué queda? Estáos. Quietos. O sea. Que. La forma. Limpia. Desnuda. Del. Verbo. El estad. Vosotros. Sería. Estad. Pero como siempre. Por alguna razón. Se suele. Añadir. Un pronombre. Eh. El pronombre correspondiente a la persona. Aquí sería el te. Y aquí sería el os. Que es cuando la de. Se asusta. Y se marcha. Y queda. Estáos. Quietos. Estáos. Quietos. Ese sería el verbo. Estad. El verbo. Ver. El verbo ver. Vamos a por el. Que este yo pienso que no. No va a tener mucho. Digo yo. Me da la impresión. Vamos a ver que. Si nos prepara alguna sorpresa. A ver. Estad. Tú ya estás. Del ver. Pues ver. Eh. Ah. El irregular es visto. No decimos veído. Visto. Eh. Así que este sería. Haber visto. Habiendo visto. Y aquí. Viendo. Viendo. Yo veo. Tú ves. Él ve. Nosotros vemos. Vosotros veis. Ellos ven. En realidad. El veo. Es irregular. Porque del ver. Lo normal sería. Yo ve. No. Es yo veo. Eh. Tú ves. Él ve. Nosotros vemos. Vosotros veis. Ellos ven. Yo veía. Tú veías. Él veía. Veíamos. Veíais. Veían. Es regular. Yo vi. Irregular. Cambia de la E. A la I. Yo vi. Tú viste. Él vio. No te los escribo porque los has oído muchas veces. Nosotros vimos. Vosotros visteis. Y ellos vieron. Yo veré. Este sí. Este es regular. Yo veré. Tú verás. Él verá. Nosotros veremos. Vosotros veréis. Y ellos verán la película. Yo vería. Sí. Bueno. Ya vería. Vería. Tú verías. Él vería. Veríamos. Veríais. Vería. Es preciso que yo vea. Que tú veas. Que él vea. Que nosotros veamos. Que él vea. Haya visto. Hubiera. Hubiese visto. Hubiera visto. Aquí. Este ya nos lo estamos temiendo. Si yo viera. O viese. Que tú. Ibas por buen camino. Nada más. Viera. O viese. Tú vieras. O vieses. Él viera. O viese. Nosotros viéramos. O viésemos. Vosotros vierais. O viéseis. Y ellos vieran. O viése. Y al futuro de subjuntivo. Que no le queda más remedio que quitar la A. Y entonces queda yo. Viene. Atento al imperativo. Normalmente. Se utiliza poco para decir a un niño que vea algo. No le decimos ve. Ve. Solemos coger otro verbo que significa casi lo mismo. Que es el mirar. Y entonces le decimos. Mira, mira, mira por allí. Pero si quisiéramos emplear el verbo ver. También le diríamos. ¿Cómo? Ve. Ve el polvo que. Ve el polvo que se está formando por allí. Mira. Ve. ¿Eh? Ve. Y no le pongas el T a continuación. ¿Eh? Porque entonces. Estarías utilizando otro verbo. Que sería el verbo ir. Que ese sí que es irregular. Vete. Vete. Vete por ahí. Eso no es ve. Eso es vete. Que te vayas. ¿Vale? Ve. Y vez. Vez lo bien que he arreglado. Y lo bien que he barrido. Vez. Vez lo bien que. Eso sería el imperativo del verbo. Bueno. Nos quedan otros tres. Bueno. El ver ya está hecho. Nos queda el saber, el poder y el ir. Para el siguiente vídeo. ¿Eh? Puedes dártelo un repasito. Que esto es interesante. Esto es interesante porque son muy utilizados. Y meter la pata en uno de estos. No está bien. Venga. Hasta mañana. Venga. 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 Venga.